Sobrepasaba Mosquera para el Toro Sarmiento, se va rápidamente, efectivo, Eider Jiménez, buen quito de bola de Eider Jiménez, se juega con Sallas, Matías Sallas va buscando Junior, ahí va Matute, va Junior, va Matute, va Junior, 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 juega por allá para Eider Jiménez, hace un cuarto de cancha, Eider Jiménez prefiere bajar para Matías Sallas que desenfunda el peligro, ahí va Junior, 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 Matute, Junior, Matute, balón, adentro, Leninson, Matute, Junior. Junior, se apodera de la redonda rápidamente Real Cartagena, ahí va cortándola, va buscándose con el balón, señoras y señores, Arena, Arena pierde con Vélez, va Vélez, sí o no, sí o no, sí o no, sí o no, balón, adentro, Walter Vélez. Rojo, rojo, expreso rojo.